pero eso como que, bueno no se, y hay gente que yo creo que sigue con no no no, tocar la espalda, no, osea como que de verdad, sea lo que sea a mi si, osea, me entiendes? y no con una entera no, mentira, no, broma no, como que no se te abrazao, cuando estabamos allá afuera también osea como que tu realmente te acercas y te abrazo y no pasa nada no pasa nada Silvia, no pasa nada Silvia, 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 Sil Que yo llegara a abrazar a alguien tenía que ser mi novia Sí, y solo tenía una novia Solo abrazo a una persona No, pero en serio Porque mi familia somos súper frío Somos de poco contacto Entonces yo tal vez por eso soy tan físico Como con alguna pareja Porque todo lo que no abrazo Con la pareja Aprovecho A mí me encanta Y a mí me encanta como, no solo que me acaricien Como yo acariciar Yo siento mucho acariciando a la gente Tocando a la gente Yo también me gusta, por ejemplo, con mi novio Era así, siempre así llegaba Y era de estar así Pero él conmigo no Y sí estaba gacho, o sea, porque Es como que tiene que haber un equilibrio Y de repente a veces así como, por ejemplo, ya cuando el señor se dormía Así como, ¿qué? Estaba en la espalda Y ya estaba así como que Ah, es como, ay, qué huevos No, o sea, sí Incluso sí le decía así como Ay, no, no, porque tú eres Ay, y yo realmente sí lo disfrutaba ¿Qué cosa? Es que disfrutas Darle placer a la persona que amas Ay, pinche fe ¿Vas a decir algo? No, no Sí, sí, o sea, sí lo disfrutaba Ay, no es cierto No, no, no Yo todavía lo hacía Listo, listo Ya traje otra, sí Ahí va Ven, hay una conversación interesante ¿Sí está interesante? No, no, no O sea, a mí me pasó con Ana Incluso yo le decía a Pablo La verdad es que yo Al principio me daba igual Pero yo sentía a Ana súper fría Súper fría ¿Pero tú qué sabías? ¿Sí? Ay, no, no, no me la vas a comer Pero por eso ¿La vas a comer? No Me sentía muy entregada Muy desagradando, etcétera ¿Tú? Sí, y Ana era Era más fría O sea, y ella decía Que no era así, en verdad Pero Pero Como que ella en pareja Era súper entregada, ¿no? Y que full y todo Y como, ah Qué pena, yo lo estoy sintiendo Pero Me daba igual en el momento Porque yo me entregaba Ya en algún tiempo Sí te empieza a pasar un poco la cuenta Algunas cosas A mí al menos Como De no sentir que Como la misma retribución Sí, pero sí Ya Sí, pero es un proceso Y todos somos distintos Y yo me entregué Muy rápido Y no Y tampoco me pasa con todo el mundo O sea, con alguna persona Me ha pasado que no me entrego Así de fácil Y ahí Todos ustedes están relativos Como somos Por ejemplo Sí es cierto O sea, yo con mi ex novio Era muy así Y él no Y con mi ex Yo no era tan así A veces Incluso O sea, sí era así Pero sí había veces En que me enfadaba O sea, sí había veces En que Oye, yo O sea Está súper extraña En el amor A veces uno está Arriba Y a veces uno está Sí, no se sabe Literal No, no, no Pero ¿Qué le pasó a Silvia? ¿Cómo fue? Se fue Se desinfló Se fue tú ¿Quieres que te sigamos preguntando sobre eso? Sí A ver, díglos Un delir juvenil Ya, chico Súper enojo No No, qué mal Tú no me vas a contarle Lo que Lo que Lo que quería experimentar con un hombre No No lo voy a contar ¿Por qué no? 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 Estaba conversando Estaba entrevistando a las mujeres Para saber su punto de vista ¿De? ¿Qué me sí quiero decir? De No sé En qué le gusta Que le gusta más de un hombre Que sí Qué tan importante Es como que sepan acariciar ¿Dónde estaban esas tortillas? Esa cosa ¿Tú te sientes Ahí acá al lado de la barra? Ay, Paola ¿Qué? No le gustó el sabor de la tortilla Paola no le va a gustar nada hacer like Nada ¿Qué tan importante es que una persona hace para acariciar? ¿Qué le gusta el hombre? Cosas así ¿Puedo preguntarle cosas también? Que presento a mis tres invitadas Paola, Dalia, Silvia Muy buenas noches Él es el reportero Muy buenas noches Gracias por la invitación Estaba entrevistando a Mirada de mujer Mirada de zapato de mujer Yo no entendía eso La divasa ¿Quién es el discípulo de esta conversación? Uy Ay, la puta La nueva Catherine está dispuesta a conversar con este tema A todo A todo Oye ¿Si era cachonda? Sí La práctica es cachonda Ah, qué miedo ¿Quién? Ustedes me dan Si ya sabes Pues ya sabes Pues ya sabes ¿Y qué dijeron? Ustedes Coméntale Primero empezamos con los delices No 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 Fue una pregunta a Dalia Y ahí empezó toda la plática Ajá ¿Pero? Ah, porque yo la enseñé a este tema Y a quien le toque le voy a hacer una pregunta Le tocó a Dalia Y resulta que Volverías a tener otro desviz juvenil Y de ahí empezó todo ¿Y dijo que sí? Esa fue su propuesta No, no le dije que conmigo No ¿Pero dijo que sí? Que nunca digas nunca, punto Que no lo haría Pero que tampoco se Te cierra Vamos a agregar a Caterina A la pregunta ¿Quién es lo que más te gusta? No, no, primero ¿Tendrías un desviz juvenil? Así como Tener algo con una mujer ¿Con una mujer? Eso es un desviz juvenil ¿En serio? No Así lo sentimos Así le dije yo ese día No lo sé Ya, eso es un sí Sí, eso es un sí Porque cuando alguien te dice Que no es como Ay, no No, es que no tengo Es que no es con las mujeres Pero no Creo que no No Que no le tienes asco No, es que el asco No tiene nada que ver así No O sea, es que hay como que A hombres si le preguntas Si tuvieras un desviz con un hombre No, es que eso también Conversábamos Como que en verdad Es muy distinto Claro ¿No debería? No debería No, yo no No ¿Y por qué es distinto? ¿Por qué lo ves distinto? No, porque Socialmente lo es Claro Claro Es un chiste Y tú No se le imaginó Pero no estoy pensando Si tú tienes un güey guapísimo Y yo le digo Ah, sí, yo estaba borracho Y tuve algún desviz con un hombre Pero no pasa nada Mira cómo te ponen Imagínate Por eso, es raro No 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 digas ¿No tendrías un desviz con él? No, o sea No ¿Y vos? No O sea, con una mujer No, yo reaba No, con una mujer Son las cosas que más te gustan Te llama la atención Te llama la atención ¿Que sus manos se vean fuertes? Mmm, manos grandes También conversábamos Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Mmm... ¿Más brazos? Brazos, creo O sea, que su contextura se vea fuerte No, me gusta así como... ¿Cómo sentirte protegida? Como muy ñinguito Ajá Es como una noche pequeñita O sea, siempre... Por eso, necesita como sentirte protegida Sí, va a ser Puede hacerte así a eso O sea, tiene una carencia Ajá Ajá Ay, ay, por dos Yo voy a buscar una psicología Sí, sí O sea, tiene una carencia efectiva De seguro es porque... No, estoy hablando súper varonil, ¿eh? Me encanta cuando te atendiste ¿Qué lo hace ser varonil para ti? Exacto Es con textura ¿Con textura? Es que no sé ni cómo lo describir Ya ni me acuerdo Ay, yo no sé Ay, entonces, ¿qué son los que tenemos aquí? Amigos Son hombres o payasos Amigos Amigos Falta por amigos, dejamos de ser hombres Sí Amigos No cuentan Es que ustedes no cuentan Sí, ustedes no cuentan, chicos Somos como hermanos, ¿no? Sí Bueno, hermano... Qué hermosa familia Hermano, ¿en quién te grabas? No vale Ay, bueno, a mí me gusta que sean piernudos ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿Y a ustedes? ¿Le gusta con piernas? No, 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 ¿le gusta también con piernas? Ah, sí, claro Yo tengo linda sonrisa, me fascina mucho Linda pierna O sea, linda pierna o grande O ambas dos Ambas Que tengan un poco... ¿Pilos o sin pelos? Con... ¿De dónde? ¿En piernas? Con pelos Sí, con pelos ¿Alguna le gusta con pelos? Sí Me da igual Porque mis hermanos son lampiños y tienen bonitas piernas, entonces... Sí, los pelos no me importan Lo que sí me molestaría es cuando están demasiado, demasiado peludos que tienen así, todo así, las nalgas y así Eso sí no me gusta Ay, no, 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 no soporto, no, no, no recuerdo ¿En las nalgas? Sí, que no hay gente que tiene pelos en las nalgas ¿Por qué se preguntaban? Yo no tengo ni un hombre a los bigotes No tiene ni un bigote Es pobre ¿Qué más? Es pobre, hombre Pero ve con qué humor real lo hace, Paola Pobre, güey O sea, yo lo dije, pero la risa es la que chingó No, Paola, anda muy intensa conmigo, eh Tiene que sacar la mala leche ¿Qué tan importante? Se está explicando porque me hizo miedo en las flechas Ay, güey Ah, me apretaste en culero Sí Sí, no mames, no podía respirar ¿Qué tan importante es para ti? ¿Qué es la cintura? Que sepa acariciar a una persona Importante Porque qué hueva no sepa tocar Acariciar, sí, por eso Por eso te digo, qué tan importante es para ti Muy importante O sea, está tocado, está tocado estar con No, la misma pregunta que le hizo a usted Está tocado estar con alguien Y la Catherine dijo, qué hueva Que no sepa acariciar Como que te di Sí Me hace fuerte Te encanta toda la persona y todo Pero como que te toca Y él como que no sepa acariciarte Siento que hay que tener mucha Siento que hay que tener como mucha ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Ay, cuéntenme bien que estoy en la conversación No, dale risa a ver ¿Qué? Yo no dije nada, güey No, dije que Nada No, que qué se te hace fuerte Oye, ya saliéndonos un poquito de la conversación Saliéndonos un poquito de la conversación Yo estaba risa y risa con la maestra Guille y tú también Te estaba, cuando dijo Ándale Pero no manches Duré muchísimo riéndome Y luego volteaba la maestra y le guié Sí, estaba risa ¿Sí te besaste con la muchacha o no? Se tocaron los labios Me besó, me besó ¿Sí te besó? Pero, o sea, hace cuenta que Nomás se tocaron los labios, ¿no? Ajá 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 Fíjate A mí se me hizo más raro porque O sea, lo primero que hizo Fue nada más pegar los labios Y luego todo eso Ajá, fue lo más raro O sea, se me hubiera hecho Se me hubiera hecho normal Que lo hubiera hecho desde un principio Pero no fue así Y lo hubiera hecho chingues Ajá Y de ahí se acercó Como que se estaba acercando Así como Y yo no la vi así La pasada O sea, ya cuando Terminó mi crítica y le pusieron Estaba risa y risa Y volteé con la maestra Guille Y ella también Así que Ándale Ay, no me vi que él Sí, yo sí lo miré Y me gustó Sí, se había sabido padre Yo pensé que no se habían tocado Y es que le preguntaste Toda la bailarina Y dice ¿Qué le preguntaste? ¿Me puedes abrir? Ay, yo le voy a decir Oye, lo besaste ¿Qué le preguntaste? Eh, no, le dije Oye, y se besaron Y a todos lo vimos Eh, ¿y qué dijo? Ay, que no me dijo Ah, está bien bonita Te tocó una bailarina muy bonita Como que hizo que no Seguía bailar No lo vio nadie Solo todo México Ajá Y tu novia No, en realidad no se vio Ajá No se vio mal No, en realidad no se vio mal No, en realidad no se vio mal Ay, no se vio mal Ajá Ay, eso es un títete 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 No lo vio nadie Solo tu novia No, no lo No, pero no me dijo nada de eso No, es que fue parte del show Silvia Cállate Cambiando Me encantaría que como que cambiaran y hicieran algo así Silvia Cállate Cállate Ay, no, muchachos Ya, quiero seguir, quiero seguir ¿No lo has cambiado o no cambia tu pila? Ahí va Ahí voy yo por tu pila Ya no, falta Alexis aquí, ¿verdad? Y ya Somos todos ¡Alevi! ¿Bravo? No, falta alguien más No, ya no, mija Qué bien Quiero seguir con la entrevista Ayúdame a hacerle más preguntas como interesante Ya no quiero Interesante Ya no quiero Ya no quiero más preguntas La que quieras La que quieras, ya Es que se me va a dar A ver, nosotros decimos el paso Lo que quieras, mi hijo ¡Paolito! ¡Paola! Anda, peria Poncate en la puedes poner ahí en la cabeza Sí, Paola siempre contesta Pausa Por favor Sí, Paola, muy relajada Yo soy bien... Muy relajada A ver, ¿qué más? A ver, pregúntame cosas Que posiblemente creas que haríamos ¿O qué? ¿Qué? A ver, la pregunta es a Paola del desliz Ah, Paola dijo que no Pero pues está igual que todas Como Katherine y yo respondimos similar Así como de pues no se me antoja Pero igual no lo... Pero igual lo harían No, no es como que... Ajá, nunca digas No digo que no No... ¿Sabes qué? Ajá Pero si no, no te la damos No te la damos Yo te me voy a recariciar Te acabo de dar la mitad Te acabo de comer Ah, de los besos, de los besos, de los besos ¿Qué? ¿Le ha tocado a personas que besen mal? ¿O logran como... Como... ¿Cómo dicen ustedes? Así como... ¡Como algo! Ay, Lidia Tengo tanto material que contar ¡Ay, Lidia! ¡No, Lidia! ¡No quiero! ¡Ay, eso fue horrible! O sea, tengo tanto material Pero no quisiera como... Dice, les cuento en el foro Ay, ya, ya, ya No, no prives de tus experiencias En clave, entonces Sí, de hecho No, no, no es de nada así de experiencia Sino de que... De eso que dice Diego Es que hice algo gacho O sea, no me gusta como... Yo soy la traductora ¿Qué dijo? Este... Pásala, va a ver Ay, no sé, sí, sí No, mejor no lo cuentes No, no lo cuentes Ya no lo cuentes Dí, ¿una amiga? ¿Una amiga me contó? Ajá Ya, la de los de tu amiga Ay, la de los del amigo ¡Ja! La de los de los amigos Ya, ya, ya Sí, bien raro Y yo así como... A veces, o sea... Y yo así como super... Ajá Es raro ¿Y por qué? ¿Esa es la historia? Sí, les dije que no era algo O sea, para esto no callamos Ah, no No vino como... Hablando mucho del tema, ¿sabes? Sí, pero... Es raro Pero llegaste así como a todo con esta persona Y... Y no eso Solo... Oye, es que hay gente que real no le gusta... Sí Eso Yo voy a confesar algo Yo no sé besarte ¿No? No Ya va, yo ya sabía No, no, no te... No sé Digo, ya me voy a contar ¿Nunca has intentado? No, no Pero yo me quedé Tengo que... Es que te vi la cara ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que Dalia dijo Yo ya sabía Y me quedé así como que... Me quedé así como que... No, yo lo noté Yo lo noté Yo lo noté Sí me di cuenta cuando... Sí me di cuenta cuando... No No, no sé ¿No sabes qué? Pero a ti te sube con... No sé si al final... Pero nunca has intentado... Es natural Dice que no le gusta No, ahora está diciendo no sé No, es que daba asco Sí, me daba como cosa Es que no sé No lo he intentado Pero cuando una persona Lo intentó conmigo Fue como de verdad No lo hagas Porque no... Pero tal vez no sabía No, a lo mejor El que lo hizo conmigo Fue muy horrible O tal vez Porque hay personas Que de pronto Es como... No sé Como... No, como que... No, como que... No, como que... No, como que... De repente te dejan todo baboso Así Ah, no, no Por eso Yo con Ana Yo con Ana Yo con Ana De repente me vaqueaba Pero que pide gente O sea, porque hay gente Que de repente Como que saca mucha saliva, ¿no? Y te dejas todo así Y dices ¿Qué te hace por tu mente, bro? No, mami Bro, tranquilo, bro Sí, no Pero no te gusta Es que a la mejor La persona Con la persona Depende de que lo hizo Pero y a ti no Porque yo siento Que hay una sensación distinta Cuando hay Y cuando no hay Cuando hay Es como más cool Ah, sí Es cool O sea, como que Cuando no hay Falta algo Es más excitante, ¿no? Sí Yo no puedo Yo necesito Yo también Yo no necesito Yo la necesito Ajá, y la paola No, en serio O sea, literal Es una sensación muy rica Sí No, es que un beso Sí No es un beso No, no, en serio No tiene chiste No, no No, entonces Mis besos han sido Sin chistes, chicos ¿En serio? ¿Toda la verdad? No Toda la verdad De sentir más De lo que tal vez Ya podía sentir Con la persona Con la persona que lo hizo Me dejó como traumada De que uno Pero espérate No, no, él no es Él no es ¿Pero qué? Eso estaba pensando Como que No, con él no Porque él tampoco lo hace Ay, qué raro ¿Cómo no? Pero es que Eso, no Es algo instintivo No se aprende Sí, pues no se ha dado, chicos Como que Se te sale solo Ay, les estoy confesando Algo muy en plan Y me están diciendo No, man, si fuera mi culpa No, no, no Pero es que está raro O sea, como que no se sorprende Sí, está raro No es como algo malo Pues por eso les dije Les voy a confesar No te pasa Como hay algo tan instintivo Que estés dando un beso Y te falte algo Te falte algo No Porque como no lo he hecho Pues no ¿Qué? ¿Qué? Se siente Es que se siente Como que falta algo Falta algo que complemente Así como Ese nivel de excitación No, no Pero en verdad Como El sexólogo Diego No, no, no Pero no Al rato Diego Lo va a hacer en el programa No Ay, sí, Diego Hola, buenas tardes Vamos a hablar de temas Cuéntamelo No, no, no Ay, la película No Que no programa No es la psicóloga Cuéntamelo Pero que Nunca había escuchado Alguien que dijera eso No me cable Pues ya escucharon, chicos No, yo sí conozco personas Así que neta no les gusta Neta Pero hombres o mujeres Hombres también Y sí, así que no les gusta A mí también me sorprende Sí, que Es que de verdad No No, es que No sé Es que tan rica La lengua Sí En serio Así como Cuando la saben usar Sí Es que se Se prendió Pero espérate Si es cierto Porque eso Puedes Ah, claro Sí O sea Sí, porque solamente No podemos O sea Eso Ay, pa' No Paola Paola ¿Hasta dónde te fuiste? No No, yo hablo de el labio O sea O sea Es que también Ay, pa' Ay, pa' Ay, pa' Ay, pa' Ay, no, Diego Ay, no Pero te refería a eso 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 ¿Cuándo me dijiste? Ay, hablen bien Hay que echarle Volar la imaginación Claro ¿Te refería a eso otro? No Ajá Sí, no, no Dale Sí Ajá Sí Ajá Sí Ah, ya, te entiendo Sí O sea, sí Porque también O sea Hay que A ver, a ver ¿Cómo? Hay que saber usar la lengua Ajá Pero Sí, no O sea Lo que tú dijiste ¿Qué dijiste? ¿A qué te refería a lo que dijiste? A ver Sí, por lo que tú dijiste Para entrarte en el tema otra vez Ajá Porque yo te entendía Ajá Yo dije que sí O sea Porque incluso O sea Puedes Puedes volar tu imaginación Exacto De que Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, obviamente O sea Se refiere a eso, ¿no? Sí Ya Y sí O sea Sí Y sí O sea Sí 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 Estamos aquí todos Sí Sí, yo sí entendí Sí, es cierto Sí Sí A ti Te ha tocado alguien Que no sepa darte un beso Con la lengua Sí La verdad que la pregunta de Catherine Porque se hace todo Es que no Reservado Catherine Es la mis pasacional de todas Ya, yo creo que sí No, sí Yo le doy masaje Y la otra vez me confesó Que No, de ¿Puedo decir eso? No, pues a nosotros No, no, no Aquí no lo digas O sea Nosotros nos confesó cosas En el Foro Pero a lo que voy Es como que ella No es cierto O sea Una cosa es como sea Y otra cosa es lo Si lo dice Es a lo que voy Es muy preservado En ese aspecto Pero siento que sí Sí se nota Es que para que No voy a desexplicar No, pero Iba a decir una tontería ¿Pero te ha tocado O que te toque a alguien? Sí ¿Te ha tocado a alguien Que te toque? Ajá, ¿qué? No, no, no ¿Te ha tocado a alguien Que no sepa darte besos con la mano? Ahorita no me acuerdo Pero creo que Pero qué aburrido No, no, no Me pasó Me pasó Yo imagínate He estado con muy pocas personas Tampoco he estado así A medio mundo Pero me pasó Que cuando yo partí Con mi novia Era súper Era súper torpe Era súper torpe O sea, literal Y empezábamos Y como que Lo voy a conectar Y me acuerdo Era la primera vez Era la primera vez Que daba besos besos De verdad ¿Cuántos años tenías? Yo mi primer beso Lo di a los 16 Besos besos Yo también ¿No? ¿A los cuantos o qué? ¿Mi primer beso? No, no manches Como a los 11 Yo a los 13 Yo a los 16 No, no Los 12 Pero fue bien raro Yo me sentí súper mal Porque él me lo dio a mí Y fue así como que Yo me quedé así todo Tiesa así Toda mensa Y me sentí súper mal Ah, yo me acuerdo Que en mi primer beso O sea, yo lo di también Y salí corriendo Perdón No, y luego estaba Así para día Me acuerdo que estaba Como comprando cositas En una tienda La vi Y dije No manches Ese momento Y agarré Y luego me acerqué Y le dije Hola Y ya cuando volteó Le di el beso Y salí corriendo No, pero se me fue Besos besos No, sí, sí, sí Fue besos O sea, le dije hola Y la besé Pero así bien bien O sea, no fue así No, la agarré La besé así ¿A los besos? ¿Y él te besó? ¿Y él te besó? ¿Y él te besó? Pues veían chingos de novela Y cosas así ¿O no? O sea, sí, no se quitó Y de hecho cuando me quité Se quedó así como Como, ¿qué pedo? Y ya salí corriendo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Lo logré Lo logré Ja, 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 ja Y ya llegué Y les dije ¿Era como la niña Que te gustaba? ¿Era una niña Que te gustaba? ¿Y nunca fuiste Nada de ella? Solo la vi ¿Era? Fíjate Y cuando la vi O sea Como que había algo No, no, no Había algo así ¿Era ese malo abierto? No, en la A la hora de la salida Eh Nos despedimos Y nos dimos un beso así De piquito Ay, como que ya No mames Pero esa vez sí Ella también así Como que se dio Lo ya Como a los A los días Le dije que si quería ser mi novia Y ya Fuimos novios Pero Cuando fuimos novios No nos hablamos jamás O sea Nos veíamos Y Ya No sé Cuando cortamos En serio Todavía sigue Leí Todavía sigue Cuartando Relaciones bien Pendeja ¿No? ¿Y tú? Mi primer beso Fue súper chistoso Porque O sea Me acuerdo que me había Invitado al cine Porque Es que me había Invitado al cine Porque había Con plus 15 años Y que la edad Entonces era la primera vez Que yo salía solita Con el chavo Con un niño Ajá Y entraba a la sala ¿Y él era de tu edad? No ¿Mayor? Sí ¿Por mucho? ¿Cuánto? 40 No, no, no No, de 56 Pero Ya estaba chavita De unos 50 ¿Cuántos? ¿Cuántos? No No ¿Y tú? Paola Quince 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 Yo solo dije Quince Nada Veinte ¿No? O sea Yo lo escribo Y tú veinte ¿No? Quince ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? De hecho se los voy a mostrar Ajá Se los voy a mostrar y de hecho me acuerdo que vi la película ¿Estaba haciendo Paola? entonces me acuerdo que empezó el anuncio de la marca que a mi me gusta y entonces yo estaba así feliz me acuerdo que incluso era como mis peras navideñas creo y entonces vino el chavo intentó como quitar el coso porque me dijo tienes frío y yo si tengo y un calor derritiéndose lo intentó levantar y no se pudo y así como ay que vergüenza entonces solo se hizo oye no puedo eso me hace más tierno entonces me abrazo encima de entonces de repente pasa mucho uno se hace uno ignora y entonces de repente me empezaba a hacer el cachete pero como por acá por la oreja ay se excitó la paola se excitó se pasa así estoy preparando y luego como por acá y luego por acá y me acuerdo que cuando yo iba por acá y me acuerdo que cuando yo iba por acá dije ay ya viene ya viene ya viene ya viene ya viene ya viene el anclaje del beso y entonces me acuerdo que yo lo primero que pensé ay ya viene ya viene y entonces yo solo dije ay ya me volteé y así fue mi primera vez ay y como fue fue bonito fue muy lindo porque fue súper o sea así como que tuvo cuidado de ir poco a poco sabes ay fue precavido o sea va a traer no 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 aquí 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 5 años de experiencia de hecho ahí están fotos pero ya sí ¿dónde están fotos? no quiero que le hable ¿lo tienen fotos? no el mío fue bien raro porque estaba como es que no sé no me acordaba de eso que me dio un piquito como un niño pero prácticamente mis compañeras me obligaron o sea como que ellas sabían que yo le gustaba al niño y como que nos reunieron y todos ya besense besense y yo estaba así toda asustada y solo me pidió que fuera su novia ni siquiera lo conocía no sabía ¿dónde te llamas? no sé o sea no sé quién eres ser mi novia ok hola ¿quieres ser mi novia? bueno cuando chicos nos decía como ¿quieres ser mi novia? ajá sí como de repente es que como que tienes que hacer eso para luego poder besarte ajá y yo decía ay quiero besarte ¿quieres ser mi novia? y creo que solo me dio un besito y esto no sé si es sí tiene que ser mi primer no pero besos 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 de verdad fue así cuando tenía los 13 años porque era algo ¿eso cuando fue? como a los 8 no no eso fue cuando tenía no no fue mucho fue como que estaba todavía como en el último año de la escuela y después ya me cambié al colegio que ya tenía 13 y ahí fue como que tenía un compañero que yo le gustaba y no sé nos hicimos novios y a mí también me gustaba y como que me acuerdo que había un compañero que era como el que el más grande de la aula ahí se llamaba Bayron ¿cómo? saludos a Bayron Bayron era el más grandote y entonces fue como que no sé yo solo me quedé sentada y Bayron cerró la puerta así como que como que le hizo el paro al amigo o sea como que eran amigos y no sé como que que no viniera era Bayron el que te besó no Bayron en el solo y les hizo el paro ay les hizo el paro ay Bayron tan lindo tan loquillo y fue bien raro me sentí bien raro se sentía raro ¿verdad? yo sentí así como que todos iban a dar cuenta que había besado como así como si hubiera todo aviado o algo todo aviado y todo y así fue fue extraño o estaba en la primaria y había un niño que siempre me había gustado así desde que iba en el primero y luego una vez me acuerdo que todos estábamos así como en la educación física y este y dijo ay vamos al salón no sé qué y entonces ya se sometió pero yo estaba sentada en mi pupitre básicamente en mi pupitre lo que le vengo en mi pupitre para sentar un placer entonces él se sentó así en frente pero se voltó así y ya no sé qué no sé qué y entonces ya me besó pero después eso que les digo que me quedé así como todo tiene sí y yo porque no sabía ni qué pedo o sea yo no lo besé así me besó nada más y sí sentí bien raro o sea llegué a mi casa y sentí que mi mamá se iba a dar cuenta así no quería ni siquiera que mi mamá se iba a dar cuenta pero no se dio cuenta la cara en la cara se dio cuenta que tú se has besado a alguien sí mamá perdóname por esta vida loca ¿se olvida tú? no el mío sí fue bien bonito aparte tiene una boca muy buena ay Dios quién es quién es ¿cómo sabes quién es? no no ¿no es eso? no 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 porque tiene una boca muy bonita muy grandota es liga discúlpame hasta me acuerdo que había sido la primera o sea fue el primero y lo mordí no sé por qué y lo mordí dentro ah ¿qué le coge? cuidame te vas a picar rí para adentro de mi casa porque me dio ¿lo mordiste? lo mordí no tan así no o sea no o sea lo mordí eso así no era chiquito sí no era chiquito pero un muy bien ¿cuántos años tenías? pues este es el 15 ¿16? ¿por qué papá que había estado en la del 16? sí el mío fue con mi con mi primera novia y única que me acuerdo que íbamos como de la mano y todo y estábamos saliendo no era mi novio en ese momento y de repente dice como ¿es ahora o nunca? pero así te juro que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca entonces de repente la detuve así como espera 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 la estaba llevando como a dejar ella era bailarina no ella era bailarina de ballet entonces yo le iba a dejar allá a su clase antes de dejarla dije no si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca y si la dejo allá abajo de su clase yo no lo voy a hacer así que estábamos poco antes de llegar y la paro en una gina y le digo espera espera y yo no me atrevía y yo no no es que y ella ¿qué cosa? ¿qué? no yo soy así estúpido así como como de verdad como me pongo como un tonto así es como no es que bueno y bueno yo le digo no es que y empezaba y realmente veo que viene un bailarín que yo conocía y y venía y eso hizo que yo lo hiciera así porque si se acercaba mucho más no le iba a hacer así que para el ABC fue la primera vez fue raro yo no podría decir que fue como bonito porque como que lo hice fue cool pero ya yo siento cuando le pedí que fuera mi novia y nos besamos ahí yo sentí así como como fuego artificial así te lo juro pero antes no antes como que no me daba mucha risa acordar porque me costó como con ella no si yo te entiendo yo te entiendo yo me sentí igual no me costó chocamos los dientes de repente como que uno iba yo pensé que la primera vez iba a chocar yo uno iba a un lado y después al otro o sea hablo de que fue un tiempo pero ya después como que me encantó tanto besar que o sea que literal en verdad me gustan mucho besar no sé si se dieron cuenta acá como en serio no no en serio me gusta mucho mucho me gusta mucho entonces ahí ya después de la práctica que ya nadie lo paró yo esa me tenía una maña muy bonita que me acuerdo que me lo dijo el que después de dar un beso si verdad Ana me hacía eso Ana Ana siempre que nos daba un beso o sea como fuese el beso siempre terminaba y me hacía siempre me hacía un beso en la mejilla siempre siempre y yo me reía porque en verdad lo hacía muy inconscientes como que y yo me ponía la mejilla y yo me reía y me decía ¿por qué te reía? me pone la mejilla y siempre lo hacía ay que linda si se me había olvidado te lo quiero tanto pero eso no a mí me encanta no sé a ustedes de verdad a mí me encanta besar mucho es muy bonito mucho sí pues sí o sea que es bonito y también es cool como que tiene su parte tierna pero también su parte tierna y su parte intensa yo sé que cantó esa canción dije es Diego ¿dónde está? y yo le decía acá estoy no por dónde me pido ay qué más a ver besos besos de ceniza no ya son besos de ceniza ya está ¿por qué? es porque sí yo sabes me acerqué porque vi un montón de cosas ahí tiradas aparte de las bolsas que así como pero yo mi dormilera porque acababa de salir me acababa de bañar y así como ¿qué es eso? me acerqué cuando vi todo ajá también me dijo oye eso que está ahí es basura yo sé segura ¿sí? ok me encantó que sea yo menos la vi ¿lo hiciste así en la cámara? ¿así así? ¿lo hiciste así? no en la cámara no lo hice bien normal desvistadamente así normal ¿qué cosa? sí pues las cosas que me había dado ay le hubieras resalado la camisa ¿no te crees? no si dije ¿alguien le quedará? pero igual es que la agarran no le queda nadie era una grande también dije les regalo la sopa pero lo que no quería era verlo así que dije a lo mejor lo trae pero pregúnteme chicos fue un placer estar con los tres ¿dónde vas perro? y ir al baño perro ¿qué hora es? es muy temprano se ocurre por eso estaba teniendo como así como sí caer al baño apretando ¿qué hora es Silvia? vamos a ir a platicar para contarles la historia que está pendiente ¿qué historia? la 33 ¿cuál? la del desliz que quedó mal la mitad ay sí que nos iba a contar bien Diego y no nos contó ¿tú? ¿está mía sí? buenísima ¿sí? Diego 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 nos contó de un desliz juvenil ¿verdad que sí Diego? o sea con un hombre no no bueno voy a ir a trasquilarme y ahorita vengo yo voy a ir al baño y ahorita vengo ay yo me quiero bañar quiero ver cómo te trasquilas ay no yo no quiero me desespero ¿tú te has trasquilado sola? sí siempre no nada te quedo oye está un chiquitito no no cuéntanos más cosas Paola o Katherine de su vida personal de este tipo de este tipo de cosas o pregunten ustedes me gusta mucho ay pero es que si necesito es que no te necesito la lucha no pero a mí no me digan yo no escuché que no te destruya de un amor ay que me gusta de una mujer alma gemela eh ¿dónde está? a todos nos gusta que sepa acariciar que tenga bonitas manos te siento cerca que tenga me gustan mucho mucho las espaldas también ay muchachos a ver si no me estás que la mía las piernas los brazos no sé la mujer entera de pie a cabeza me gusta la piel me gusta mucho la piel la piel de una mujer yo le comentaba a a Fer que hay un color de piel que con el que me pasan más cosas que es como el color de piel que tiene que tiene Ana en serio como que literal va a sonar Ana es trigueña así la niña con la que yo estaba salida de mi hasta de mi vecina ella era mi tipo muy mi tipo como físicamente de cara de cuerpo muy mi tipo así muy bonita pero la piel es muy blanca y te juro que no puedo negar que no me podían llegar a pasar tantas cosas como me pueden llegar a pasar con el color de piel como que tiene Ana que también tuvo mi primera que tenía mi primera noche como esto trigueña así como no a mí me vuelve loco mal me encanta ese color como que fuera morena pero no morena sí piel no sí es algo muy raro pero es muy muy extraño a usted bueno a mí físicamente y ya hablando más de más como más ¿tú qué prefieres? que tenga si tú dices que elegir que tenga que tenga ay no no estoy que no entiendo que tenga arriba o abajo ¿qué prefieres? si tú dices que elegir arriba o o que tenga las dos no que tenga las dos siempre pero yo también o sea pero no lo dudo ni un segundo ni un segundo ¿por qué? uno o sea yo uno porque es como uno porque yo lo encuentro como proporcional yo lo encuentro más proporcional que una persona tenga más abajo que arriba y que sigue arriba y no tiene nada abajo sería como raro y lo otro no sé a mí me gusta agarrarlo mucho o sea sí lo sabe no acá no jamás nunca pero sí todavía no lo dudo no pero si quieres me abro ah no así como en el cuarto no pero espera me termino esto y vamos al cuarto please va me muevo a bañar ¿ahí te vas a bañar? sí pero me baño rápido no me quiero entonces Pau tú tú me tienes que contar de tu vida de mi vida yo tengo historias ah tres minutos cuenta cuenta es que no sé mis historias son muy extrañas ¿por qué? no sé una historia una historia sexy que Kat sexy Kat digamosle sexy Kat que sexy Kat no cuente sus sexy historias no es que no sé creo que solo una vez hice una cosa así una cosa loca ¿cómo que? ay pues todo así para el oído no 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 es que bueno se lo voy a contar a día de día que se lo voy a contar a día y entonces como que olvidó la cara yo creo que nunca pensaba que ibas a actuar tal ay ya ya empezaste la historia bueno terminé un final muy triste ay no eso es muy como muy raro bueno voy a ser valiente no tiene nada malo es que nunca le cuento nada a nadie o sea bueno yo le dije un beso y como que se emocionó mucho dijo que le estaba esperando desde mucho tiempo no sé qué y luego ahí como que las cosas empezaron a joder es que era mi culpa o sea ¿en serio? ¿que lo estás escuchando? sí ay no en serio no hay paja 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 pero 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 ¿entraba sobria? sí claro ay no ¿cómo te voy a contar esas cosas? pero sí tienes que terminar la historia ya lo empezaste ay me da mucha pena creo que ya sé ¿qué edad tenías? es que tenía 21 ah ya sí porque como estaba hablando de auto sí tenía 21 es que no sé cómo decir ¿escucharon? ¿escucharon? ay muchachos porque cuando lo hacemos allá nunca nos dicen nada ya o sea que no nos podemos escuchar ni nada ¿ahí para llegar toda la expresión? ay pero qué bueno ya no quiero decirlo no mira que partió con una historia y ya se empezó a arrepentir en la mitad es una buena historia pero ya no nosotros nada más venimos a decir no manches ya vale dios de chiquiño dios de chiquiño dios de chiquiño no te escucharías también sí ven 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 ¿cuántas de esternos? ¿qué más es? no inventé no pero si puede no hay 10 huevos necesitas ser detallista no me entiendo el concepto no que no para los que no saben cómo lo hacemos así como de la monta ya paula es por el cine ay está volviendo palomitas aquí no quiero nada Katherine cree que buena cambiando de tema de bien yo creo que cree que como que no me importó no me importó nada no estoy cambiando de tema Diego estoy comentando algo que no cara en el salón me volví a palomitas ahorita que somos el chiquito siempre me tengo ganas de palomitas porque las consiguieron entonces ¿qué te hace creer que no eres? como ¿cómo qué? sexy es que no es que no sé no es que no es que no piense que sea así sensual solo que tal vez como que no lo sabía expresar bueno no lo sabía expresar en el escenario cantando ni así como que no se me ocurrían tantas ideas y como que no me como que no me nacía hacerlo ahí pues no sé no sé me gustó mucho pero ¿pero solo necesitas estar en pareja para como ser así? creo creo que sí porque siento que si uno puede ser así en pareja uno es así y de repente puedes sacarlo cuando quieres es como que a mí me tocó cantar a Feeling Wood como súper como arrogante yo no soy así y tampoco me sentía así como quizás termino la canción y vuelvo a ser yo yo no estoy yo no ando por la vida así como ah así ya igual sí no no pero como que uno va sacando como que tiene eso dentro entonces uno lo va sacando cuando quiere pero que sea una decisión como que es tan de uno que sea una decisión por favor estoy haciendo la coreografía de las bebés ¿no? ay que cool se miraban de verdad las amé hubo una que hizo esto la verdad es que yo me motivé mucho al verlas a ellas hizo algo así de verdad que se subió a la silla y terminó así esperamos a ver pienses así ay yo no puedo hacer eso pero o sea no es que tenga un problema o que piense que está mal o no yo no pienso así yo no tengo idea de lo que estás hablando o sea yo no estaba contando una historia de ellas nomás no no es de la historia ya la historia terminó la historia es de esta pero puedo decirle no no porque no no es una loquilla nada más ¿sí? no pero ¿por qué? es una loquilla no entiendo Diego deja de mentir ay yo no le cuento nada al Diego ay solo estoy diciendo que es una loquilla yo soy un loquillo Paola es una loquilla pero no es cierto no te conté nada no no o sea no me dijo pero yo ya sé a dónde iba no yo creo que sí no 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 ¿qué es como ser? ¿qué es? como o sea ¿qué? no pero yo me refiero ando a como mujer ¿no? ¿ya que te refieres como mujer? cuéntale ay una vez cuando sí también cuando tenía como 13 años o 14 no sé yo tenía una compañera que no nos caíamos bien para nada para nada las dos y como que ella siempre andaba detrás de mi nueva y ahí como el niño que me gustaba no sé qué era pero ¿totiernos? a ver no pero ahora nos llevamos súper bien o sea como que era cosa de chavas y un día estábamos discutiendo y quedamos enfrente y eso no estábamos o sea pero fue accidental o sea fue como que estábamos enojadas o algo así y quedamos así y como que a esto como que movimos la cabeza al mismo tiempo y quedamos así y hoy no sé fue bien extraño porque estábamos discutiendo enfrente de varias personas y como que de repente quedamos así como que raro fue muy extraño muy extraño tengo muchas ganas de que cuente la historia pero que tú sepas también nada yo no acasé a terminar la historia de verdad como que no es que no iba es una historia muy tonta pero por algo me la contaste al principio y ya llegué a la mitad y como que ¿con qué te estoy contando esto? no sé me dio miedo gracias por salvarme señor Dios en esta casa no qué feo nunca nos habían dicho que no nos podríamos secretear yo no secreteo así sí no yo iba a seguir recetetándome o sea o sea yo hago dos o sea no porque lo tuyo ya era como una historia muy larga si era demasiado pero al final fue muy triste pero por qué fue triste ya ven acá e intenta contarlo o sea ven acá e intenta contar sin tanto detalle no puedo contarlo bien no sé no puedo hablar en clave nosotros somos inteligentes y podemos 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 saber a qué se refiere lástima pero adiós me despido de ti me siento como te voy oí cáterin así como te puedo explicar eso pero tienes que contarle la historia a Paola también claro pero cómo se la voy a contar lo que me contaste no tenía nadie ya lo sé que no tenía nada ¿le puedo contar? no oh my god no no yo estoy con él ¿nada? no de verdad nada ay tal vez en otro chance les conto bien se le olvide no no se me va a olvidar de verdad no no eso no se me miren acá la baba no manches o sea si ya sé como de qué nivel le voy a hacer eso ay amé tus bailarinas te amo Ixtel Kat cuéntale la historia ¿mándeme? cuéntale cuéntale la historia ay Diego es que no ahorita no ya nos dijeron que no se puede ser no voy a me le cuento secretos a ustedes ¿no han visto ese meme? de una chava que le pregunta que como compró el Mercedes Ben rojo rojo no oscuro ¿nunca han visto ese meme? y que después dicen no seas cara dura vos cara dura yo cara dura vos ¿nunca han visto eso? suena muy meme como de Honduras de Honduras no ella es no sé si es de aquí México o de Colombia no sé muy bien pero ella como que tenía varios carros y nadie no se explicaban como por como podía había comprado esos carros y los viajes y como que le estaban diciendo que ella era de muchacha de la mala vida pues y entonces pero ella súper o sea la estaba entrevistando puede llamarse muchacha de la buena vida también y la estaba entrevistando y ella con una sonrisa yo no cuento secretos a ustedes eso no se pone nada te enteren te enteren te enteren cuéntanos tú una historia para que Kat se relaje ya cuéntanos una historia algo así como ¿qué nos cuentes? es que ni siquiera sé de qué tipo de historia es que dijeron de Liz no sé qué no lo de Kat pronto a ella no sé ¿en qué nivel era? vale mi mejor amiga es de Shela Shela es un departamento que está que está como a cuatro horas de las niñas en Guatemala entonces mi de Paola creo que le hablan afuera de su casa no vea esto Paola es una niña buena Paola ahorita va a dormir o sea descanse no vale quiero ir al baño no pero creo que mi mamá debe saber todo lo que haga estoy segura bueno en fin o sea teníamos ganas de de como irnos de viaje juntas pero solos la verdad que tú dijiste que una vez te fuiste te escapaste entonces ¿eso? sí entonces me acuerdo que yo o sea seguidamente como por lo menos una vez al mes iba a visitar a mi mejor amiga entonces me iba yo de viaje solita o a veces con amigos y a la casa de ella y tranquilo entonces a veces le dije a mi mamá que la iba a ir a visitar que iba a ir ayer a la visitar a mi mejor amiga mi mejor amiga obviamente me hizo el paro y le dijo que esté no sé qué ya tenía pero qué preguntas no importa 19 19 no porque no es lo mismo hacerlo a las 15 que hacerlo ah no no manches o sea sí ya fue como 19 19 entonces me acuerdo que ponte yo me iba a ir el domingo era navidad me iba a ir el domingo y tenía un evento el sábado salí súper tarde y me dormí como a las 3 de la mañana y el el bus para allá salía a las 6 y media dije yo no no me voy a dormir incluso me voy a dormir en todo el camino bueno pero eso es de aquí o sea realmente de aquí entonces estaba contando como a Dani Eva nació y el bus se le puso la vida se paró me compré la cosa es que en fin eso o sea que le dije que me iba a ir a y a donde fuiste cuando fue la realidad entonces hicimos reservación ¿en serio? ¡Pamela chula! ¡Mi vida! ¿y por cuánto tiempo? es que no fue mucho de hecho solo fue como dos o sea una noche y dos días ¿entiendes? ya pero cool o sea eso es eterno cuando uno no está solo cuando uno no puede estar solo con una persona eso es eterno sí de hecho sí pero fue súper incómodo porque o sea sí iba con la intención de ir a visitar a mi mejor amiga eso en Chile como seguro no o sea de verdad o sea de verdad o sea también iba con la intención para que también lo conocí ¿era tu novio o solo salió? no y pero como que ya llegó por nosotros a la estación de buses y entonces se supone que solo nos iba a ir a a dejar el hotel y él luego se iba a regresar a su casa y en la noche nos íbamos a juntar los tres otra vez para bailar y hacer se quedó toda la tarde ahí ay no pero pues ¿cómo se llamó tu miedo para decirle ¿por qué? ¿cómo es capaz de arruinar un momento como ese? o sea con lo difícil que es llegar a un momento como ese pero es que a lo que voy a decir o sea lo chistoso de todo eso fue que nos peló o sea bueno nos dormimos un rato los tres en la misma cama o sea imagínate ay no que violinista tu amiga o sea ¿pero pasó algo entre los tres? no estás loco no 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 entonces hubo un momento donde sí o sea yo estaba como harta así ya te puedo decir pero no se lo iba a decir entonces fue así como dije así como ¿pero qué es que hacía ella ahí? es que no sé ¿qué le pasa? tal vez le gustaba tu novia o qué ay no no creo no creo ¿seguro? ¿por qué lo pensaste tan feo? no creo no 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 pero es que o sea una amiga se da cuenta y es como nos vamos o sea adiós amiga y adiós diviértete tal vez tal vez ella o no sé bueno la cosa es que yo hice así como me voy a ir a bañar y fue así como ¿ahí se fue? no no o sea ¿se fue? no los dos no me tomó el baño ¿y ella? y ella se quedó adentro de la habitación o sea ajá ¿cómo no escucho Ravala? por favor no te metes no m**** que la hice por favor y se fue? no de hecho se quedó arreglándose para a la hora de salir ay tu amiga se quedó arreglándose planche el pelo pero tú la pasaste bien ¿no? sí ajá de hecho o sea de hecho nos fuimos más temprano de la fiesta de lo que tenía que ser o sea porque fue como era la excusa nomás como ya me dio los cards bye o sea así fue como llegamos solo le mandaba así como un par de traguitos y así nomás y después fue como a las once y media bueno feliz noche nos vamos y ay que divertido y ahí volvieron a la casa a la casa o sea al hotel y durmieron porque estaban cansados estaban muy cansados ¿a quién le mandamos un saludo? un saludo a la violinista no 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 y la amiga ¿cómo se llama? el violinista ella se llama Emily ay Emily por arruinar el momento de Paola en este momento te estamos odiando un poquito porque no puede ser que te hayas quedado a arruinar ese momento pero si te pasaste eso no se le hace a una amiga si las amigas se comprenden y se entienden o sea más encima tú le dijiste como que te hiciera el paro ¿no? así como y ella sabía que obvio o sea obvio que sí pero no sé como no sé la verdad no sé qué fue lo que pasó eso es demasiado extraño Emily por favor comenta si te gustaba el novio a él ay no 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 cómo le gusta ay pero de hecho eso te lo puedo enseñar ven conmigo ven conmigo ven conmigo ven ya vamos déjame dame un segundo voy a pasar el baño voy a ir a la pieza ay eso lo pongo pillando me voy que la me voy a ir a la pieza me voy a ir a la pieza y me voy a ir a la pieza estoy cansada y aburrida que te rías de mí no lo intentes no me busques no lo entiendes que no quiero saber ni escucho nada de ti y te voy a borrar por siempre de mi vida de mi vida ya no sigas me lastimas que soy enamorada de ti y aunque y aunque grande todo el día no voy a responder no pierdas tiempo no quiero escuchar tu voz y te voy a borrar por siempre de mi vida y te voy a borrar y ¡Gracias! 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 Ay, septembre AyVle quiero pedir chicles Es que ya tiene Por qué quiere Porqué le reganaron Ay, su passion ¿Dónde? ¿De grabación? Sí No sé cómo es ahí No ¿A qué año? 18 17 18 ¿Cuántos años de estudios son ahí? Taponte está ¿En carrera cuántos son? 5 No, 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 en carrera de Antes de ir a la U ¿A qué es el carril? Sí ¿O la prepa? ¿A qué vas a ir a la prepa? Primero Nosotros dividimos en básica, media y con universidad Entonces después de kinder Viene el primero básico Segundo básico, tercero básico Cuarto básico, quinto básico Y el octavo básico Después el octavo Viene el primero, medio Segundo, medio Tercero, medio Cuarto, medio Y el tercero Y el tercero Y el tercero Yo entré antes a kinder Allá es pre-primaria No, allá es qué? Pre-kinder Kinder Y esos dos grados son la pre-primaria Luego de esos dos grados empieza Primero, primaria Segundo, primaria Tercero, primaria Cuarto, primaria Quinto, primaria Y sexto, primaria Después de sexto, primaria Viene el básico Entonces es como Primero básico Segundo básico Tercero básico Después de esos tres años Vienen Depende de la carrera Por eso depende de la carrera que escojas Después de Puedes graduarte secretariado De Bachiller ¿Pero es como técnico? Es como una pre Antes de De ir a la U Desde los básicos Escoges a qué área te quieres ir O en qué te quieres preparar más Si quieres ser como secretaria O algo así Para secretaria Si eres bilingüe Son tres años Más Antes de la universidad Si eres bachiller Solo son dos años En el bachiller te enseñan Química Biología Matemáticas Física Ajá Y Si escoge perito Creo que son tres años Perito Perito es como perito contador Los que llevan las cuentas Contabilidad Contabilidad Ajá Exacto Y Y hay un montón de bachiller Bachiller especializado En diseño gráfico Bachiller especializado En medicina Bachiller ¿Qué es el bachillerato? Bachillerato Normal El normal Ajá Dos años Y Ya luego viene la U Que ya escoge la carrera ¿Quién de las primeras Vamos a decir ¿Cuál es el sexto? Ajá ¿Nuevo? Primero básico ¿Primero básico? ¿Segundo básico? Tercero básico Tercero básico Ya luego Viene de pena La carrera que escojas Son tres o dos años Tres Dos Ajá ¿Tú vienes de dos? Ajá ¿Es aquí te lo dices? Sí ¿Qué es lo que? Bien Estoy contando por qué Son casi los mismos años ¿Cómo? Sí ¿Cuál es el bachiller? ¿Esto es el bachiller? ¿Esto es el bachiller? ¿Esto es el bachillerato? Sí ¿Por qué? ¿Esto es el bachillerato? ¿Cuál es el bachillerato? ¿Esto es el bachillerato? ¿Esto es el bachillerato? ¿Esto es el bachillerato? ¿Esto es el bachillerato? Yo me gradué en el 2014 De este bachillerato? Entonces del kinder viene el prepa Y estos del prepa viene el primer O sea ya se veímos Están como los chiquititos Las más chiquititos ¿Necesito la peor? 7, y los que van adelantados llegan a los 7 años. 7, y los que van adelantados llegan a los 7 años. 7, y los que van adelantados llegan a los 7 años.